El derecho a saber, es decir, tener la claridad en la información de cómo los gobiernos ejercen sus funciones, cómo usan los recursos públicos, sus acciones en sus cargos y demás cuestionamientos, es concebido desde hace tiempo como un derecho humano. Pese a esto, los estados ocultan información bajo el argumento de seguridad nacional. La delgada línea que separa el derecho a saber, a la protección de los datos, es un límite con el que siempre han sabido jugar los gobiernos, pese que ahora hay muchas leyes que respaldan el derecho y la obligación de la transparencia por parte de los sujetos obligados a rendir cuentas. Las decisiones presidenciales de ocultar información bajo el concepto de confidencialidad o reserva ha sido un recurso altamente utilizado por casi todos los gobiernos de la historia de nuestro México. ¿Cuáles son los secretos de los gobiernos? ¿Por qué deciden utilizar este recurso? ¿En realidad está en juego la seguridad nacional o solamente es la propia integridad tras actos corruptos y malas decisiones? Si quieres saber más del tema, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arreola. Bienvenido a Histofilia. La idea del derecho al acceso de la información tiene ya mucho tiempo. En 1766 en Suecia se establecen por primera vez dos derechos fundamentales, el de la ley de prensa y expresión y el derecho al acceso a documentos públicos. En 1789 en Francia se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dentro de la cual hay un artículo sobre la libre comunicación de los pensamientos y las opiniones. Y como seguro habrás de saber, en 1948 la ONU hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 19 se expresa que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, el de investigar y recibir informaciones. En México en 1977 se hace la primera reforma a la Constitución mexicana, en el artículo sexto, en donde se le adiciona el derecho a la información que deberá de ser garantizada por el Estado. En ello se expresa que la libertad de expresión es una garantía individual, el derecho a la información una garantía social, y así recae en el Estado la obligación de informar clara y profusamente a la nación. Posteriormente, en 1996, la Suprema Corte de Justicia reconoció expresamente el acceso a la información como un derecho de las personas. En el año 2000, el Grupo Oaxaca, integrado por académicos, periodistas y activistas, puso en la agenda nacional el tema del acceso a la información, motivados por el cambio de partido en el gobierno. En ese año, las elecciones presidenciales fueron ganadas por el PAN, lo cual fue percibido como un momento coyuntural en la política del país. Crearon una especie de decálogo de acciones para conseguir el derecho a la información y una reforma democrática. Y así, en el 2002, entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Documental, y con ello nació el IFAI, como el garante de dicho derecho. En los años subsecuentes, se expidieron leyes estatales conforme a esto. En el 2007, nuevamente se reformó el artículo sexto. Se le agregó que el acceso a la información es un derecho fundamental. Dato histofílico, el momento coyuntural de la salida del PRI de la Presidencia de México generó el Grupo Oaxaca, que presentó su propuesta de crear un organismo regulador que vigilara el cumplimiento del derecho a la información. Así también, el entonces presidente Vicente Fox propuso poner a la entonces Secretaría de la Contraloría una oficina que se ocupara de dar información del gobierno federal a quien la solicitara. Algo similar a lo que el presidente López Obrador mencionó sobre llevar al INAE a la Secretaría de la Función Pública. Ambas propuestas transgreden el objetivo principal de un organismo autónomo que vigile las acciones de los sujetos obligados a rendir cuentas, pues eso significaría ser juez y parte en el proceso de transparencia y acceso a la información pública. En el 2012 surge la Ley de Archivos Federal para la Conservación y Organización de Archivos en posesión de los poderes de la Unión, dado que los archivos son los documentos donde se expresa la ejecución de los funcionarios, trabajadores del Estado, dependencias federales que son entendidos como los sujetos obligados a presentar claramente la información de interés público, el qué, el cómo y el porqué de sus acciones. Dos años después, nuevamente se hace otra reforma más al artículo 6 y entonces se le dota de autonomía al IFAI. Pero en el 2015 entra en vigor la Ley de Transparencia, que transforma el IFAI a lo que hoy es el INAE. Dentro de las leyes de acceso a la información hay dos importantes conceptos, el de información reservada y confidencial. La que es clasificada como reservada, según el portal del Gobierno de México, es aquella que se encuentra temporalmente fuera del acceso público, debido al daño que su divulgación causaría a un asunto de interés público o de seguridad nacional, es decir, que compromete la seguridad pública y la defensa nacional. Sin embargo, esto debe ser demostrable. La información confidencial, por su parte, es de conformidad con la segunda fracción del artículo 6. Constitucional es la información relativa a la vida privada y los datos personales. De esta manera, es muy común que los gobiernos utilicen estos conceptos, en especial el de la información reservada para guardarse crecidas sobre sus acciones durante su gestión. De esto, podemos mencionar unos cuantos ejemplos. De cómo la información pública es reservada y permanece bajo candado por años. Las agencias de espionaje e investigación han estado presentes desde tiempos posrevolucionarios. Surgieron con la función de investigar sin que nadie tuviera información de ello, más que el Estado. En 1915, Venustiano Carranza creó un servicio de investigación confidencial, con la función de vigilar las acciones enemigas y la actividad obrera. Años después, comienza la primera dependencia de inteligencia política, que era parte de la Secretaría de Gobernación. Sección Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, el DGIPS. Dato histofílico. Cuando el Palacio de Lecumberri cambió su uso, se convirtió en sede del Archivo General de la Nación. En 1982, se contabilizaron 2.900 cajas con archivos que tuvieron un tratamiento especial al del resto de documentos generados por la Secretaría de Gobernación, porque contenían información considerada confidencial y de seguridad nacional producida por la DGIPS. En 1947, Miguel Alemán Valdés crea la DFS, Dirección Federal de Seguridad, la cual se encargaba de espiar, vigilar y recabar información sobre sus opositores. Dicho organismo permaneció con total impunidad en acciones ilegales que atentaban con los derechos humanos. En el periodo de Luis Echeverría, este organismo oprimía agrupaciones a través de sus acciones, que destacan las desapariciones forzadas, los múltiples decesos de jóvenes, la infiltración a estas organizaciones hasta que se logró su desaparición. Esta era la represión del gobierno mexicano en contra de los luchadores sociales en una especie de conflicto de baja intensidad. Y no se rendía cuenta de estas acciones. Incluso muchas de estas fueron archivadas y clasificadas bajo el concepto de información reservada. Finalmente, la DFS desapareció en 1985, pero para crear la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional de ISN, y en 1989, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cambia nuevamente de nombre al Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, CISEN, quienes intervienen en las llamadas telefónicas de activistas políticos y periodistas, entre el 2005 y 2016. El CISEN desapareció con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para ser sustituido por el CNI, Centro Nacional de Inteligencia. De las acciones de estas agencias hay archivos, muchos, de los cuales no son de acceso público. Casos como el de la matanza de Tlatelolco tuvieron que esperar 30 años para que pudieran ser liberados los archivos que estaban en la sección de la DG IPS. Asimismo, la DFSN, como el CISEN, tienen archivos secretos. Algunos de estos fueron abiertos para la consulta durante los años 2002 a 2015, sin restricción. Casos como el ya mencionado de Tlatelolco y el halconazo de 1971. Pero después, una reinterpretación de la ley devolvió las restricciones e incrementó los candados para poder acceder a estos documentos. En el año 2019, López Obrador decretó que los documentos reservados históricos relacionados con violaciones de derechos humanos, persecuciones políticas, vinculadas con movimientos políticos y sociales y con actos de corrupción de las agencias DFS y el CISEN serían trasladados al Archivo General de la Nación. En el sexenio de Fox se ordenó el traslado de 4.223 cajas de archivos de la DFS al Archivo General, pero no terminó jamás de concretarse. Únicamente se transfirió la información hasta 1985 y de la cual solo tenían acceso la PGR, la Fiscalía Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para las investigaciones. Sin embargo, el Archivo General de la Nación alberga desde hace años un total de 10.000 cajas de documentos procedentes tanto de la DFS como de los primeros organismos encargados de la inteligencia mexicana desde finales de los años 30. ¿Qué hay detrás de esta forma de ocultar la información pública? ¿En realidad es un acto de protección a la seguridad nacional? Desgraciadamente, los ejemplos históricos nos dicen otra cosa. Por ejemplo, los archivos de la Guerra Sucia de los años 60 y 70 bajo el régimen priista, el Movimiento Estudiantil del 68, el Halconazo de 1971, la Matanza de Jueves de Corpus Christi, las cifras de la Guerra de Calderón que serán abiertas hasta 2024, la Reserva de Información por parte de la Sedena por cinco años sobre la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, el operativo contra Ovidio en julio del 2020 que cuenta con una reserva de cinco años. Los contratos sobre vacunas, es decir, los acuerdos firmados entre el Gobierno de México y Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford y CanSino referentes a las vacunas contra COVID-19 están clasificados como información confidencial. Documentos del Tren Maya, el 25 de septiembre del 2020, también tiene una reserva de cinco años luego de que una persona solicitara todos los estudios originales que realizó la empresa Street Davis & Glade México, para el Fornatur respecto al Tren Maya, que incluyen datos sobre el programa maestro de la obra, la preselección de su trazo y estimación de oferta y demanda. El avión presidencial, toda la información al respecto está reservada por cinco años. Algunos archivos de interés público han sido desclasificados sobre sucesos históricos de gran importancia, como Tlataya, Ayotzinapa, Odebrecht, OHL, Paso Express, Tren México-Querétaro, Pegasus y otros. No podemos dejar de lado que en muchas ocasiones los gobiernos sobrepasan el poder que se les ha otorgado, clasificando información bajo el pretexto de ser seguridad nacional. Pero lo que subyace a esto es el ocultamiento, muchas de las veces con el objeto de cuidar la reputación de políticos o funcionarios públicos, no mostrar sus acciones incongruentes, corruptas y negligentes. Pues como hemos visto, la historia de las agencias de investigación siempre se han enfocado en los opositores, que a veces son políticos de otros partidos, pero también activistas, ambientalistas, académicos, periodistas, grupos y colectivos civiles, y no en los verdaderos criminales. Por ello, la importancia de tener libre acceso a la información pública, y que a todos nos compete y afecta. Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.